Gracias por ver el video. Un desastre. El desastre es que no lo encuentran. Esto es un desastre. Uno de estos destinos que tiene un efecto significativo, normalmente negativo, sobre los medios de subsistencia. Vale, si quieres ahí, ¿bien? Sí. Un aplauso. Por aquí, vulnerabilidad. Sí. Vulnerabilidad. Acá, muchas gracias. La característica y las circunstancias de la comunidad del sistema abrigo lo hace consentir a lo que es que es un dañino y es una amenaza. Muy bien. ¿Lo tienen bien? Sí. Bien. Capacidad. Capacidad. Como es muy largo, que lean la primera frasecita. Capacidad solamente. Ahí lo dice. No, no, capacidad. Dice, capacidad es la combinación de toda la fortaleza, los minutos y los recursos disponibles. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, sí. Reducción del riesgo de desastres. A ver, a ver, a ver, a ver, a cómo ha quedado ahí el concepto. El concepto y la práctica de reducir el riesgo de desastres de esfuerzos sistemáticos. Bien. ¿Bien por aquí? Bien por aquí. Perfecto. Amenaza. Fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueda ocasionar la muerte, lesiones u otros. Perfecto. Bien, bien. Bueno, os toca a dos. La fórmula sin mirarla. ¿Cuál es la fórmula sin mirarla? Amenaza por ahí. Vale, importante. El riesgo, la probabilidad de que ocurra. Bien. El cambio climático. No, cambio climático. Dice el cambio en el estado del tiempo que puede ser identificado con cambios de los variables y propiedades que se sienten a lo largo del tiempo. Muy bien. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de una familia, de una comunidad, de una nación, de absorber, adaptarse y recuperarse de los desastres. Perfecto. Yo creo que todo es latinicio porque pone parada a los chicos. Gención del riesgo de desastres. El proceso sistemático de utilizar electricidad administrativa, organizaciones de estrés y capacidad operativa. Perfecto. Perfecto. Y aquí, a ver, que siempre hay ahí la duda entre estas. Capacidad sortiva. La habilidad del sistema para prepararse, mitigar o prevenir los desastres. Perfecto. Capacidad sortiva. Ocurre el desastre. Actúo con las capacidades que yo tengo, pero continúo con la normalidad sin adquirir nuevas herramientas o nuevas capacidades. Capacidad adaptativa. Por aquí. Capacidad. Dice, la habilidad de un sistema de ajustar, modificar o cambiar sus características y acciones para moderar el daño potencial. Perfecto. Muy bien. Si me quedo sin cosecha, puedo cambiar quizás la semilla o si me quedo sin trabajo, proponer nuevos tipos de trabajo que se necesiten en ese momento para generar dinero para que esa persona no tenga problemas. Capacidad, perdón. Capacidad, perdón, y capacidad transformativa. Capacidad transformativa. La habilidad de crear un sistema fundamentalmente nuevo. Perfecto. 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 Se nos van a acabar los aplausos. Venga, ya solo quedan dos adaptaciones al cambio climático. Ajuste de los sistemas humanos y naturales frente al entorno nuevo ambiente. Sí, perfecto. Y ya por último, desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Perfecto. Muy bien. Bueno, con eso terminamos ya la parte de conceptos. Vamos a darle paso a Alberto. Muchísimas gracias y les vamos a pasar toda la información.